Camino a los pescadores Un parvo de 3 kilos, eh A la playa Vamos al pescado Les cuento, hoy vamos a preparar un parvo rojo Es un pescado típico de acá de Costa Rica Y lo vamos a hacer con naranja, limón Un poquito de perejil fresco Sal y pimienta Y aceite de oliva Vamos a la parrilla Pargo, uno de los pescados más ricos de Costa Rica Muy bueno, me vuelvo a loco No te pierdas la próxima cocina de este viaje por Costa Rica